¿Y pudiera elegir a quien yo quisiera? Eligiría a Ogie. Oye, ¿qué te ocurre? Vete de aquí. ¡Hey! Oye, Jack, siéntate aquí. Sí, ven acá. ¿Saben qué habrá pasado? Tal vez Jack tocó a Ogie y no se lavó las manos a tiempo. Y por fin le dio la plaga. No es lindo que digas eso. ¿Qué? Es lo que dicen. ¿Y tú a dónde vas? Hola, soy Summer. Ya sé. Estamos en el mismo salón. No tienes que hacer esto. ¿Qué cosa? No tienes que ser mi amiga. Sé que Tuzman te lo pidió. No sé de qué estás hablando. Sé que Tuzman habló con ustedes antes de empezar la escuela y les dijo que fueran mis amigos. No habló conmigo. Sí lo hizo. No, no lo hizo. ¡Sí lo hizo! ¡No lo hizo! ¡Te lo juro por mi vida! Ok, de acuerdo. No tienes que enojarte. No me gusta que me acusen. ¿De acuerdo? Ok, lo siento. Pues deberías. ¿En serio no habló contigo? ¡Ogie! Bueno, entonces, ¿por qué estás sentada aquí? Porque quiero tener mejores amigos. Igual yo. Qué bien. Se te pegará la plaga. ¿Y qué? Summer tiene la plaga. ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Ya acá!